Señora, miren para acá. Yo soy el youtuber que hace los videos de las catástrofes aéreas, etc. Yo vivo aquí en Matanzas. A partir de ahora, yo los voy a mantener informados con el MetalTaf del aeropuerto de Varadero, con toda la información meteorológica para que sepan la variable de los vientos. Esto es súper importante y yo conozco el tema. A la gente que vive en Matanzas, compartan este video, háganlo viral por favor. Pero el viento ahora mismo está de los 0,9, 0 grados, alrededor de 10 nudos, 15 nudos. Eso es completamente del este. O sea, el humo va desde la base supertanquera hacia la zona de Versalles, Los Mangos, Naranjal Norte y El Faustino. Pero si el humo gira del norte, toda la parte de Pastorita, Peñas Alta, toda esta parte aquí de Polo Nuevo puede ser afectada. Entonces, a partir de ahora, en el canal de YouTube, yo voy a hacer un informe de cómo se están comportando las variables meteorológicas ahora mismo en la ciudad de Matanzas. Para que todos los matanceros puedan saber. Por favor, compartan el video y pónganse en Azobuco, porque ya aquí en Peñas Alta está dando la peste a combustible. Al parecer hubo otra explosión y otro tanque se incendió. Saludos, suscríbanse por favor y compartan. Saludos, suscríbanse por favor.